Seguimos con más invitados de esta mañana, nos acompaña el concejal y presidente del Comité de Fiesta del Llamo, José Quimbo, para hablarnos precisamente de eso, del proceso de organización, cómo avanza, en qué estado se encuentra, ya la definición de fechas, eventos, respuestas, y lo más complicado quizás, cómo se está financiando la edición del año 2010, considerando la situación económica que vive el país. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo avanza el tema de la fiesta de organización? Hablemos del tema económico y vamos luego sentando a las otras situaciones. ¿Cuánto cuesta la fiesta y cómo están sorteando el tema de que, claro, hay muchos sectores que viven en una crisis económica y normalmente gran parte del presupuesto se financiaba gracias a auspicios de la empresa privada? Muchas gracias, licenciado. Un cordial saludo a todos los televidentes. Bien, nosotros tenemos una asignación presupuestaria de 200 mil dólares, de los cuales nosotros tenemos que invertir en diferentes eventos y espectáculos que compone la fiesta de Llamo. Nosotros no hemos dejado de acercarnos a la empresa privada, a las instituciones internacionales acreditadas en el Ecuador y obviamente a las instituciones que marcan el pulso económico y cultural del mismo cantón, de la misma provincia y del país. Así que estamos trabajando. Nosotros lo tomamos como una oportunidad a esta situación. No es el mejor de los momentos, pero también el Llamo tiene que servir para activar, dinamizar los segmentos económicos, turísticos, gastronómicos y de bienes y servicios que ofrece Otavalo al Ecuador y al mundo. Ya se ha hecho una previsión de cuánto realmente va a costar la edición en 2016. Claro, se cuenta con 200 mil dólares, pero asumimos que a lo mejor puede ser mayor la necesidad económica para financiar la celebración. ¿Ya se ha hecho esa previsión? Claro, nosotros por lo menos esperamos por autogestión incrementarlo a unos 250 mil dólares. Eso solamente hablando ya de aportes económicos, pero también hay, por ejemplo, para organizar este tipo de eventos, no solamente la gestión es conseguir recursos, sino también la presencia de delegaciones culturales, de representaciones que contribuyan a sacar adelante este evento. Por decirle algo, por ejemplo, a los años vamos a tener el retorno de la banda blanca, la banda de la marina. Ellos son como 100 integrantes y nosotros estamos prestos y dispuestos a recibirles como ellos se merecen y de parte de la jerarquía, de la cúpula del ejército, ha habido la mejor predisposición y obviamente nosotros lo único que tenemos que decir es agradecerles por ese gesto y Otavalo, Inbabura sabrá acogerlo y justipliciarlo como debe ser. Representaciones internacionales. ¿Se ha logrado ya concretar algún tipo de confirmación en torno a lo que puede ser una delegación internacional presente en el Yambor? Bueno, vamos a tener representaciones de delegaciones diplomáticas, de delegaciones culturales. Nos hemos reunido ya con el señor embajador de Bolivia. El próximo lunes tenemos otra reunión con el embajador de Chile que de paso entablamos una bonita amistad puesto que el año anterior fuimos delegados por el señor alcalde Otavalo presidiendo la selección indígena de fútbol en Chile. Incluso estábamos con la señora presidenta, hablamos de algunos tópicos en el ámbito cultural y obviamente tejimos una serie de relaciones con el pueblo mapuche. Así es que el día lunes esperamos que se concrete algo muy beneficioso para la ciudad, para el cantón y obviamente seguimos trabajando en ese sentido. El tema de la definición de fechas. ¿Cuándo se hace la presentación de la fiesta? ¿Cuándo se hace el pregón y la elección de reina? Está definido del 2 de septiembre al 11 del mismo mes. El 2 de septiembre, que es el viernes, es el pregón, arrancamos a las 7 de la noche. Al día siguiente, el sábado 3, es la elección y proclamación de la reina. El domingo 4, es la competencia del 4x4, la misa de la cosecha en la Gruta de Machangara. El jueves 8, es el Festival de los Recuerdos. El viernes 9, es el Festival Andino. El sábado 10, es la Noche de las Marías. Pero en la mañana, el mismo sábado, tenemos el Festival Acrobático. El domingo, es el Festival del Humor. Y hay otros eventos lúdicos y obviamente que estamos también tratando de consolidar otros eventos para la familia. Y usted entenderá, mi estimado licenciado, de que el Día Amor comprende eventos culturales, recreativos y deportivos. El tema de la elección de la reina, ¿en qué instancia se encuentra? ¿Cuándo se realizará la convocatoria para las candidatas? ¿Con cuántas se espera contar para esta edición? La ordenanza prescribe de que debe haber un tope de seis candidatas. Nosotros ya tenemos preseleccionadas y obviamente ya vamos a proceder a realizar bien las visitas en sus domicilios para hablar con sus padres y también para tener una reunión con todas las señoritas, siempre valorando esa predisposición y ese coraje que tienen para presentarse y que en los próximos días una de ellas será la autoridad, la representante de la mujer otavaleña. Un tema que manifestaba antes de iniciar la entrevista, que me parece muy interesante, claro. Hay un tema festivo de lo que es el Día Amor, pero hay un tema mucho más profundo, conceptual, histórico, identitario de esta fiesta. Y de alguna manera usted señalaba que su intención es eso, que también, a más del tema festivo, tradicional, se empiece a discutir, analizar, a reflexionar sobre la trascendencia y lo importante que tiene para Otavalo esta fiesta. ¿Y qué se está haciendo precisamente para que también se genere ese tipo de análisis, de reflexión, de diálogo dentro de lo que es la organización que le corresponde a usted como presidente del comité? Que la ciudadanía, a través de estos eventos, vaya tomando un criterio, que se vaya, vayamos aprendiendo, ¿no es cierto? El Día Amor, más allá de que es una bebida elaborada por siete clases de maíz, esta festividad se realiza en un cantón que es catalogado como la capital intercultural del Ecuador. Eso quiere decir que desde la época pre-incásica, incásica, colonial, republicana, hemos ido tejiendo una interculturalidad que hemos llegado hasta este momento. Sin embargo, románticamente podemos decir de que ya está todo hecho, no es así. Una sociedad o un país, una nación, es un proyecto no terminado todavía. Siempre hay pendiente, siempre hay algo que consolidar. Y en ese aspecto yo digo, por ejemplo, en el Día Amor siempre hacemos uso del símbolo del Coraza. El Coraza sintetiza este proceso del Día Amor. El Coraza, incluso desde su indumentaria, tiene una alma andina y tiene un cuerpo cristiano. En la parafernalia que usa en su cabeza, ¿no? Tiene lo que es un señorío étnico imperial, el cacique, el curaca, ¿no? Pero también en su misma indumentaria está el potentado colonial. En otras palabras, refleja el sincretismo cultural, espiritual y religioso de dos pueblos con dos cosmovisiones diferentes, con dos lógicas distintas, con dos formas de pensamiento, pero que tienen que encontrarse a un punto de encuentro y vivir en unidad en la diversidad. Es el reto nuestro. Es el reto de los que vienen de construir un futuro mejor, auténtico, solidario y de reciprocidad. Esa es la síntesis de la... Y de alguna manera esa convergencia se da precisamente con la Fiesta del Día Amor. Por supuesto. Es un espacio para recrearnos, para revivir el acervo cultural e identitario y para replantearnos los objetivos y la misión que tenemos desde el Cantón Otavalo hacia el resto del país. Agradecemos la presencia esta mañana del consejero José Quimbo, presidente también del Comité de Fiestas, contándonos detalles ya de cara a lo que va a ser la edición 2016 de la Fiesta del Día Amor, a la cual estaremos también muy atentos. Agradecemos que te damos la invitación y la presencia esta mañana. Finalizamos el espacio de entrevistas, nos vamos a una pausa, pero siga con nosotros, tenemos más de aquí en Café Noticias. Gracias. 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 Gracias.